Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Zampié. Los amantes de las novelas de Agatha Christie tendrán mucho que disfrutar en Entre Navajas y Secretos, la nueva película escrita y dirigida por Rian Johnson. La noche de su cumpleaños, un millonario escritor de novelas de misterio se quita la vida, o al menos, eso es lo que parece. El detective privado Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, ha sido contratado secretamente para resolver un crimen. El director Rian Johnson juega con las expectativas de la audiencia, torciendo el misterio más allá de encontrar la identidad del asesino. El cómo y el por qué se vuelven sucesivamente más importantes. Johnson denuncia el solapado racismo de los blancos privilegiados, a través de la relación entre los familiares de Trumbly y Marta, su devota enfermera hispana. La denuncia tendría más filo si el personaje no fuera interpretado por una actriz convencionalmente bella y de piel blanca, pero Ana de Armas es excelente en su papel y se revela como un talento a seguir. Robarse de esta película es una verdadera proeza, considerando el extenso reparto de actores, hincándole el diente a deliciosas caricaturas. Entre navajas y secretos es una buena película. Y no se asuste si en alguna ocasión volvemos a ver otra aventura de Benoit Blanc. Véala en su pantalla favorita. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.